Esto, hay quórum por los cuatro asistentes que suponen un tercio de la corporación. Entonces, la presidencia declara abierta la sesión, ¿verdad? Sí. Pasamos a la parte resolutiva, que es la ratificación de la urgencia. Entonces, se plantea la ratificación de la urgencia de la convocatoria de la sesión, se da la urgente de los puntos a tratar, se aprueba, se ratifica la urgencia, se ratifica... Alejandro, que estéis. Que se ratifica la urgencia, di que sí. Que sí, sí. Vale, vale. Muy bien. Luego, aprobación del acta anterior. Creo que en el expediente viene el acta del pasado día, que fue el 26-25 de noviembre de 2022. Entonces, ¿hay alguna objeción a la redacción del acta? No, no. ¿Alguna objeción? No. No. Entonces, se aprueba. Punto tercero. Sería... Hago la... Por delegación del alcalde, hago la siguiente propuesta al pleno. Visto que existe la posibilidad de delegación de competencias de determinadas materias del pleno en el alcalde y en la Junta de Gobierno local, conforme al artículo 22.4 de la ley 7-85 de 2 de abril, regulada al resto del régimen local, vista la propuesta de delegar la competencia de gestión financiera del pleno en el alcalde, realizada la tramitación legalmente establecida y visto en el informe de secretaría, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Delegar el ejercicio de la competencia de gestión financiera, autorización y disposición del gasto, liquidación y ordenación del pago del pleno en el alcalde, ajustándose a lo previsto en el artículo 22.4 de la ley 7-85 de 2 de abril, regulada al paso del régimen local. Segundo, publicar el acuerdo de delegación en el boletín oficial de la comunidad, cursando efecto a partir del día siguiente al de su adopción. Tercero, comunicar al alcalde el acuerdo adoptado. A continuación, el presidente da la palabra a los portavoces de los grupos, por si tienen algo que decir. Al no haber intervenciones, se somete a votación la propuesta de delegación. Votos a favor. A favor, al alcalde. Cuatro votos a favor y cero en contra. Pasamos al punto cuatro, que es el expediente de aprobación de la cuenta general de 2021. Leo por delegación del alcalde la siguiente propuesta. Considerando que el titular de la intervención de fondos procedió a la formación de la cuenta general, correspondiente al ejercicio económico 2021, juntamente con toda la documentación anexa, considerando finalizados dichos trabajos y obtenida la documentación correspondiente, la intervención municipal procedió con los correspondientes informes en relación a la aprobación de la cuenta general. Considerando que con posterioridad la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a la cuenta general, considerando que mediante anuncio publicado en la sede electrónica y en el tablón de anuncios, la cuenta general, juntamente con el informe, fueron objeto de exposición al público durante el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados pudieron presentar reclamaciones, separos u observaciones, considerando que, de conformidad con el contenido de certificación librada por la Secretaría de Intervención de la Corporación, durante el plazo de exposición al público no se han presentado alegaciones, en base a todos los puestos se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la cuenta general del ejercicio 2021 y acordar su remisión de la cuenta general aprobada, junto con toda la documentación que la integra la fiscalización del Tribunal de Cuentas y órgano autonómico, tal y como se establece en el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo y en cumplimiento de lo mandado en la Ley Orgánica 2 barra 2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sustentabilidad financiera y de más normativa concordante al Ministerio de Hacienda. ¿Hay algo que decir por los grupos políticos? Porque a veces se somete a votación la propuesta, se acuerda a aprobar la cuenta general del ejercicio 2021, cuatro votos a favor y cero en contra. Y no hay más asuntos que tratar, por lo tanto, se le manda la decisión siendo la...